Buenas tardes, damos comienzo a la sesión ordinaria del pleno del 3 de febrero de 2020 de 2020. Comenzamos con el primer punto de orden de la audiencia que es la aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2020. ¿Hay alguna rectificación? Tenemos una... es una rectificación pequeña, no es nada del cuerpo de la redacción. Es simplemente que se tenía que recoger en acta unas preguntas que se nos iban a responder por escrito. Y entonces no se recoge en el final del acta y sí que nos gustaría que apareciera al final el nuevo pregunta, que algunas preguntas se contestarán por escrito. Bueno, no lo habéis mal. Vale, vale. Pues sí, tomamos nota y estamos en esta guía, para la contestación, ¿vale? Muy bien, pues aprobamos el mismo esa modificación, ¿no? Sí, es que nuestra pregunta... Aquí al final recordemos que alguna de estas preguntas se contestarán por escrito. ¿Qué es la pregunta? Muy bien. Pues modificamos en las paredes. El punto número 2 es de... ¿De acuerdo con la certificación? Sí, creo que la certificación. Sí, por una idea. Da cuenta de los decretos de Alcaldía que es el punto número 2. ¿Tenéis algunos decretos, Isabel? Sí, tenemos dos decretos en el 929 de Alcaldía y Presidencia de 2019. ¿Cuál? 929. 929. Es una subvención que estamos solicitando sobre un proyecto de prevención de violencia de género y en junio, el 18 de junio, que salió la declaratoria, se decía que teníamos que aportar el proyecto que no elaboraría el Ayuntamiento de Berja y entonces quiero preguntar por si se ha entregado a hablar, digo que sí, y qué se ha pedido en el proyecto, si es como el que hemos pedido en otro año, a la Junta de Andalucía o al IAM y en qué se va a entierre el proyecto. El proyecto es prácticamente el mismo que teníamos anteriormente, este es el que va vinculado a la plaza, ¿verdad? ¿De violencia? ¿De violencia? Yo creo que es este. Es que hay dos líneas abiertas. En la CCH. Hay dos líneas abiertas donde nos hemos acogido al programa de subvenciones. Y los proyectos se han enviado y estamos pendientes de que se resuelvan a través de la contestación definitiva. Supongo que en la línea, ¿no? Sí, sí, sí. Uno hubiera parado de otras personas y otro hubiera parado de los proyectos. Los proyectos que se han podido durante el año. Perfecto. Nuestro decreto es de personal, el 374-19. Nuestro decreto es de personal, el 374. Es para que nos digan un poco qué nos había ocurrido con este expediente. Si se ha resuelto lo que... No está resuelto. Se ha iniciado un expediente porque ha habido un acontecimiento que no sé si tienes conocimiento. No, por eso preguntan bien. Obviamos el nombre de la persona. Se cometieron unos actos en un momento dado en el centro de trabajo del CUM. Se rompió, no sé, alguien ha roto la máquina de fichar, la de la huella. Y bueno, pues se ha abierto un expediente porque no podemos permitir que ocurran esas cosas. Se ha abierto un expediente y el instructor determinará si lo archiva o... Pero bueno, pues creemos que era conveniente hacerlo porque actos de esas vergaduras, no sé, puede tener un mal día, puede tener mil problemas. Pero no puede destrozar el material del Ayuntamiento. Que luego queda el expediente, queda archivado, todo eso. Pues bueno, por lo menos que se sepa que hay que ser serio y riguroso en el trabajo. Y en este caso, pues se inició el expediente y no está concluido todavía, aunque están a punto de finalizarlo. Al parecer fue fortuito, según el argumento es que fue fortuito o que fue intencionado. El expediente lo resuelva y se acata lo que sea. Porque tampoco estamos presiando. Claro, el tema ese, no sabemos, será un tema que en el ejercicio del trabajo, el que sea, se haya producido un daño o algo y... Lo que está por determinar es si fue fortuito o voluntario. Si es fortuito, nada que hablar, y si es voluntario, pues tendrá sus consecuencias, mínimo pagar el arreglo de la máquina. Por eso ya lo que decida el instructor será lo que acatarámos sin ningún problema. ¿Alguno, algún decreto más? Ya está. Bueno, continuamos con el presupuesto del orden del día. Propuesta para la solicitud de convenio de colaboración en materia de gestión catastral con la Dirección General del Cataluro. ¿No hay la propuesta? Bueno, está dictaminado. ¿No está dictaminado? Pues votamos su inclusión en el orden del día. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Se incluye. Ya leo la parte de dispositivo. Sí. Solicitar a la Dirección General del Cataluro la suscripción del convenio para la asunción por el Ayuntamiento de Oveja en régimen de encomienda de gestión de las competencias en materia de gestión catastral, conforme a la memoria expuesta en el expediente. Otorizar al señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Oveja tan ampliamente como el derecho procedado para la firma del convenio y, en su caso, de cuantos documentos sean necesarios para la consecución del presente acuerdo. Y dar traslado del acuerdo a la delegación provincial del Cataluro junto con la memoria suscrita que consta en el expediente. En principio nosotros votamos que sí, en un convenio de colaboración, en la Dirección General del Cataluro entendemos que esta encomienda de gestión lo que va a hacer es facilitarnos el trabajo a nivel de ayuntamiento y, bueno, cuando sufren los problemas que sufren, supongo yo que estando ellos pendientes de esta gestión, pues se la va a aplicar. Entendemos que es positivo firmar este convenio y lo que hemos leído la respuesta y está todo es claro. Muy bien, pues efectivamente lo que se pretende con este convenio es mejorar la gestión cadastral y, como ya apuntamos en otros planos anteriormente, cuando se denunció con Diputación Provincial, que esto lo estaba adicionando, lo que pretendemos es eso, tener una mejor gestión, que las cosas funcionen mucho más rápida y que estén más adaptados a las demandas que nuestros vecinos nos están pidiendo. Por lo tanto, para utilizar recursos creo que es conveniente que seamos nosotros quien tenga la gestión. Bueno, pues votamos, si te parece, ¿me haces uso de tu segundo? No, no está claro. Votamos el punto, voto en contra, abstenciones, voto a favor, pues por unanimidad, se aprueba. Punto número 4. Propuesta de solicitud de subvención a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Fesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para la mejora de caminos rurales en el marco del plan y TINEC. ¿Me lo propuesto? No está listo a final. No está listo a final. Bueno, votamos su inclusión en la orden del día. Voto a favor de su inclusión. Nosotros también los ponemos en la unidad. Se incluye. La parte resolutiva sería presentar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a la solicitud de mejora del camino rural denominado Pago de las Chichas en la convocatoria asociada al plan y TINEC con conocimiento de las condiciones recogidas en el mismo y en particular compromiso de mantenimiento de la actuación ejecutada. En caso de ser beneficiarios desde la rejeción de la obra y como mínimo hasta los colgios de cinco años desde la declaración del gasto realizado ante el Fondo Comunitario de Francia. ¿Dar cuenta de este acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía? ¿Se ha detido usted la palabra? Bueno, en principio el voto favorable es nuestro porque volvemos al plan, antes se ha encaminado, ahora es TINEC, volvemos al plan de camino que permite el arreglo de esta tela. También sabemos cómo va, sabemos que hay que justificarlo como siempre se ha hecho y bueno, es algo que todos los ayuntamientos están haciendo, de manera que no tenemos nuestro voto favorable. Bueno, este plan tiene una particularidad y es que no es un dinero directo a cada municipio, sino dentro de la comunidad autónoma andaluza, son los caminos que más tráfico y que más parcela agrícola son colindantes, ahí están establecidos unos mínimos de gasto de 75.000 euros y un máximo por camino de 350.000 y cada municipio puede estar como máximo a dos. Jorge ha hecho una magnífica labor para determinar qué camino y ¿quieres explicar un poquito? Al final hemos tenido muchos pavionados para encontrar caminos, bendito y pleno. La mayoría de los caminos importantes de la vereda de Bélezja están ya o rinunados o asfaltados, los que quedan son caminos muy pequeñitos que no llegan a los 75.000 euros. Y los grandes que quedan sin asfaltados son randas que no se pueden meter, o vías pecuarias o están ya alineando con zona urbana o planificada urbana o industrial. Al final tenemos bastantes caminos en la vega sin asfaltar, pero son muy pequeños, no llegan al mínimo de inversión. Y nos encontrábamos con que teníamos este camino y la diaposición. Todos pensamos en el que sale del prado del caudique, que es el vía pecuario, el que baja del mármol de la torta hacia este camino, yo te he dicho, está en zona planificada como lo suelo, industrial o algo así, tampoco se puede meter. La romba jubina que se ha intentado meter en varias ocasiones, se han hablado dos vecinos para que se den metro incluso, y había acuerdos con vecinos. Zona de dominio público hidrólico no se puede meter, no había mucha conexión. El camino este es tan chilano, sabe que es una ronda actualmente, hace un lazo y luego termina en la pirotécnica un carnal que se le da en este camino. Y este pues llega a esta sanidad, y dice, mira, lo que es la acción que hay en la zona. Competimos con toda la Lucía. El plan, ya no hemos quejado, ya hemos dado lazo. La idea de que en la zona de la Lujalda, donde no hay caminos de mucha longitud, deben de sacar un plan para que el problema vaya de la máquina, porque si no es difícil hacer un colegio común, pero no es bajo, son iguales. Al ser competitivo y más que el máximo, lo que es coarta es el mínimo, porque los municipios pequeños no suelen tener extensiones en caminos grandes, y son 75.000 euros, que necesita que tenga una cierta envergadura. Además también prima, como he dicho antes, que sean distintas las parcelas catastrales en las que da acceso a ese camino. Tiene que tener también las particularidades, que no puede ser un fondo de saco, sino que tiene que tener una entrada, una salida y que conecte con otro. O sea, una serie de particularidades, que bueno, en reuniones que hemos tenido, me acompañó el consejero de Agricultura y estuvimos viendo, y lo que nos apuntaron es que los municipios grandes como nosotros, en este caso, partimos con cierta ventaja sobre los pequeños. Entonces, se está apuntando también la posibilidad de, aparte de estos 75 millones de euros, los que tiene el plan previsto de gastos, sacar a otros que ya sea al contrario, que beneficie más a los municipios pequeños que a los grandes. Por tanto, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, y es concurrencia con toda Andalucía, que nos da bien, pues si no, lo tendremos que meter en distintos planes que van a venir, o incluso con disputación, o afrontarlo. Bueno, pues si no hay nada más, Isabel, pasamos a su votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad, se aprueba. Pasamos al punto quinto del orden del día, que es dictamen para la aprobación inicial del reglamento de la agrupación local de voluntariado de protección civil del municipio de Berja. ¿Se va a nombrar la propuesta? Bueno, la parte de la expositiva sería aprobar inicialmente el reglamento de la agrupación local de voluntarios de protección civil del municipio de Berja, cuyo texto se reproduce en su integridad. Que se someta a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Finalizado el periodo de exposición de información pública, el Pleno, en un acto unitario, resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y procederá a la aprobación definitiva. En el caso de que no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias durante el periodo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisionar, procediéndose a publicar completamente su texto y anexo en el boletín oficial de la provincia de Almerito. ¿Se va a sentir usted la palabra? Lo vimos en comisión, en el punto completo, hemos leído el reglamento, toda la documentación que iba a la comisión y lo que hacemos es actualizar la normativa. Protección Civil es un organismo que sabemos que realiza su trabajo más que bien, lo necesitamos y es una propuesta que hay que hacer, por lo cual nos vamos a votar. A favor, no tenemos nada, en la comisión estamos viendo lo que está en el apartado y no habría ningún punto de aportar, nada, creemos que está completo, creemos que se han aportado las modificaciones puntuales que se han hecho y que era actualizarla y creemos que si vamos a votar a favor. Se trata de eso, de actualizar el reglamento que teníamos en vigor, de ponerlo con la normativa actual y bueno, pues nada, seguir funcionando y tener posibilidad de tener acceso a distintas subvenciones que el Servicio de Protección Civil pues tenga un reglamento como quiere que sea actualizado, ¿vale? Pues entonces pasamos a la votación, si no hay más intervenciones, votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad, se aprueba. Y pasamos al punto sexto del orden del día. Dictamen de aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno, no, por el Pleno del Ayuntamiento de la Modificación del Reglamento del Régimen Interior de la Policía Local de Berja. Sería aprobar inicialmente la modificación del artículo 113.3 del Reglamento del Régimen Interior de la Policía Local de Berja. El texto modificado se reproduce en su integridad. Medalla al mérito de la Policía Local de Berja. Será una cruz paté cuya altura total es de 4,5 centímetros, de cuyo centro se inscribe dos óvalos concéntricos de 2 centímetros y 1 centímetro y medio respectivamente. El óvalo central contendrá sobre el fondo blanco el escudo de Berja con sus colores oficiales y el segundo óvalo presentará los colores de la bandera de Andalucía, incluyendo en su parte inferior la leyenda mérito policía local. La cruz figurará coronada por la corona borbónica en cuyo extremo se engancha la argolla mediante la que se sujeta a una cinta de 5 centímetros de longitud de la que pende con su correspondiente pasador. Los brazos de la cruz serán de color blanco y la cinta de la que cuelga la medalla tendrá los colores de la bandera de blanco y rojo. Segundo, que se someta a información pública y audiencias a los interesados por un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncio del ayuntamiento. Finalizado el plazo de información pública, el pleno en un pacto unitario resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y procederá a la aprobación definitiva. En el caso de que no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias durante el periodo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional procediéndose a publicar completamente su texto y anexo en el boletín oficial de la policía de la policía. ¿Y se detiene usted la palabra? Pues igual, lo vimos en comisión, es simplemente la modificación de ese artículo del reglamento, la propia policía local ha hecho la propuesta con lo cual no tenemos nada que decir y es simplemente con lo que vamos a hablar de la medalla, lo que se sabe, el cambio de imagen y ya está, es un punto que tampoco vamos a votar a favor porque es así, yo lo he dado propuesta, nosotros lo hago bien, lo mismo en comisión, tenemos la información en el expediente y no hay ningún historio. Pues nada, nosotros lógicamente también estamos a favor, no una modificación sustancial, al final esta era la que estaba aprobada, pero tiene mucho colorín y pasaría a ser esta. La modificación tampoco es muy considerable y bueno, efectivamente si los propios policías ven que cuando se consultó con ellos están de acuerdo, nosotros también, pues nada que decir, modificar el reglamento y poco más. Pues votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad, se aprueba. Y pasamos al punto número 7, asuntos de urgencia. ¿Tenéis alguna moción de urgencia? Sí, nosotros tenemos dos mociones. ¿Tenéis vosotros alguna? Nosotros no. Pues voy a poner la primera, que es del grupo municipal, es una moción sobre lo de PIN parental. La hemos presentado en otro ayuntamiento, lo conocéis, y se ha presentado en otro ayuntamiento dentro de la provincia, y es unirnos, ya que aquí estamos los partidos políticos, unirnos a la propuesta que ya el propio consejero de la Junta ha dicho, de no implantarla en Andalucía. Es una moción de consenso, no tiene nada, y la junto a instalar a la Junta de Andalucía a llevar cinco puntos y es reforzar un poco el tema del PIN parental. Yo no sé qué se está haciendo a nivel de partido popular en otro ayuntamiento. En algunos se está apoyando, en algunos se está apoyando, y en otros, pues, si está en otros partidos, en coalición, pues se están dejando sobre la mesa. Pues Isabel, yo te comento, no sé, no lo he hablado con mi compañero. Estos asuntos que, y te doy mi opinión, no sé si mi compañero estaría de acuerdo o no, pero entiendo que sí, nosotros creemos en la educación pública, creemos en la profesionalidad de los profesores, creemos en las competencias de las administraciones, creemos en las competencias del ayuntamiento de Ereja, y no estamos en contra de nada ni a favor de nada. Lo que sí que me parece es que el pleno del ayuntamiento se pronuncie en ese sentido, porque creo que es más una guerra partidista, de si está en coalición vota a favor, si no está. Entonces nosotros, como tenemos la libertad, no tenemos nada que esconder a nadie, pues me parece que estos debates en el pleno del ayuntamiento son iniguales. Para nosotros no tienen ninguna trascendencia para nuestro municipio. Entonces, postularnos a favor o postularnos en contra, creo que es más una cuestión política que un decalado real. Y si te doy mi opinión, ya te lo he dicho, yo creo que ahí tenemos una buena educación, tanto por los profesionales, los padres que haremos lo mejor para nuestros niños, pero yo creo que deberíamos dejar esos debates aparte. Así que también hubiera estado bien que este tipo de cuestiones, cuando sean a nivel nacional, que poco tiene que ver con el pleno del ayuntamiento de Ereja, hubiera estado bien y que los portavozos hubierais puesto de acuerdo, veréis, mira, vamos a presentar esto y plantearlo. Porque de verdad, que es que me parece que no lleva nada desde aquí. Que nosotros digamos a favor o en contra, significa tener un debate que no nos lleva a nada. Así que la urgencia no termino de verla. La urgencia viene motivada porque ahora mismo es cuando se está decidiendo esto a nivel de comunidad autónoma. Entonces, nosotros formamos parte de una comunidad autónoma que es Andalucía, que está gobernada por el Partido Popular y por otros dos partidos en coalición. Y la urgencia viene motivada porque los ayuntamientos que tienen colegios y tienen institutos, los ayuntamientos se ven afectados y de hecho los escolares, los centros educativos, los que dependen de nosotros, se ven afectados. Es una manera de que el ayuntamiento, del que ayuntamiento que sea, del sitio que sea, apoye y no apoye. Si llega la Junta de Andalucía, llega la consejería, de alguna manera verá la fuerza que se tiene a nivel municipal. Yo sé que ustedes no se van a meter en esto porque... Pero no piensen que ni porque estamos a favor ni porque estamos en contra, que es que un debate que como institución me parece que no nos lleva a nada. Sí, no lleva porque tenemos... Y es una manera de justificar... No, es una moción que se está presentando a nivel de todo el territorio nacional de diferentes partidos políticos, no solo de partidos socialistas. Yo sé del debate, estoy paciente porque me interesa, pero no personal, no de lo institucional. Yo creo que institucional, quien tiene que solucionar esas cuestiones, pues son los partidos que tienen esas competencias. Nosotros me parece que no... Es un debate que no... Los plenos de los ayuntamientos representan a los ciudadanos, representan a las asociaciones... Pero son cuestiones, pero Isabel, son cuestiones que al final a nosotros se nos escapan. Tú puedes tener tu opinión, yo la mía. Dentro de mi grupo cada uno podemos tener la nuestra. Dentro de tu grupo exactamente igual. Y me parece que son debates que lo que intentan es desviar la atención de ciertas cosas. No me parece que sean casualidades. No son casualidades. Son cuestiones, medidas políticamente. Y yo en el juego político de otros no quiero participar. Pero ni a favor ni en contra. Por eso no me mojo. Ni en los... Vienen a tapar otras cuestiones, desde mi punto de vista. Y vienen a tocar cuestiones tan sensibles como la educación y los niños. Entonces, participarnos nosotros de ese juego pues no me parece apropiado. A mí, personalmente, y creo que a mi grupo, por lo que miro, por lo que veo, creo que también. Entonces, no vamos a participar de este juego. Por lo tanto... Bueno, votamos inclusión. Votos a favor. Nosotros. Abstenciones. Votos en contra. No se... No se... Pues la segunda, espero que no coja el mismo camino porque esta... Acabamos de... Acabamos de votar un punto en el que le estamos pidiendo a la Junta una subvención de violencia de género para el tema de los ayuntamientos. La educación y la violencia de género son temas que afectan a los ayuntamientos. Pero bueno, esta moción es otra que se está presentando a nivel de Andalucía y la estamos presentando porque saben ustedes que hay una serie de asociaciones que se han quedado sin subvención. En concreto, en Almería son muchísimas, 241 proyectos que se han quedado sin subvención por un tema del Instituto Andaluz de la Mujer, que no se van a pagar esas subvenciones que se comprometieron y ahora las asociaciones de personas que están dedicadas a la violencia de género se quedan sin fondos y se quedan sin justificar los que ya han invertido. Con lo cual, todos estos proyectos que son 231 en igualdad, violencia de género, inclusión social, se quedan aquí, tengo el de cruce de la cantidad, se quedan sin presupuesto. Lo que le estamos pidiendo es el debate de la moción y que se diga a la Consejería y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que estudie las fórmulas jurídicas, lo que pedimos, para incluir esos proyectos este año 2020. Es decir, lo han dejado sobre la mesa, no se está haciendo ahora nada, porque se le ha cortado el paso y ese dinero no va a entrar. No afecta a los ayuntamientos, porque nosotros como entidades jurídicas sí entramos en esas subvenciones, de hecho acabamos de pedir una, pero es cierto que las asociaciones se quedan sin ellas. Sabemos que hay algunas, en Berja no hay ninguna que sea afectada, porque nosotros vemos las asociaciones de mujeres que la han pedido, pero en el Poniente sí son varias las asociaciones, pero no solo las asociaciones de mujeres contra violencia de género, también mujeres con discapacidad o mujeres en inclusión social. Entonces, son una rama y lo que le pedimos es, en los puntos que hay, que son estos tres puntos, estudiar las fórmulas jurídicas para hacer posible la guía de pago y de convocatoria, porque las han dejado sobre la mesa en 2019 y ahora no entra para 2020 la línea. Entonces, nos parece mucho dinero que se va a quedar ahí en stand-by, porque estas asociaciones no pueden recorrer ni competencia ni nada. Esto sí nos afecta, porque aunque no tengamos ninguna, en Berja tiene bastante y los ayuntamientos lo están haciendo, y es una manera de recordarle al Consejo de Participación de la Mujer, dirigirnos y decirles que tengan previsión de la fórmula jurídica al cambiarla, de cara a que este año puedan entrar en esta concurrente y no se paren los proyectos. A mí me preocupan proyectos, por ejemplo, de mujeres con discapacidad. Son mujeres de asociaciones que tienen proyectos de inclusión, tienen monitores, tienen gente que tienen que pagarles y que no van a poder hacer efectivamente. Bueno, me está pidiendo María Luisa intervenir. Si yo le aclaro un poco, si hay unas asociaciones que se han quedado fuera de alguna línea de subvención, ¿es porque no cumplirán alguno de los requisitos? No. Vamos, he dicho así ahora de que me digas que 200 asociaciones se quedan así. 241. Pero será por algo, porque no cumple un requisito. Vamos, y yo ahí, vamos, creo que el trabajo de cualquier técnico de la Junta o de la Administración, de una Administración, eso es activo. Porque nosotros, el Ayuntamiento se ha quedado muchas veces sin algún tipo de ayuda o cualquier asociación porque no cumple algún parámetro. O sea, que ahora me venga a decir que la Junta ha retirado 200 asociaciones que antes se daba, yo creo que algunas convocatorias en algo han fallado. Y yo creo que, como ha dicho el alcalde, ya ahora se hablará, es una cosa que es técnica, tiene unas bases, y si no cumple esas bases normas, que no te dé la subvención. No creo que la Junta de Andalucía vivía y ha dicho a ciertas asociaciones no te doy la subvención. ¿Tendrán por qué? ¿Esa la ha justificado? Es evidente que falta información, eso es evidente. Pero yo entro más en el fondo igualmente. Yo creo que esta sociedad necesita, tiene que poner todos los recursos a la disposición de los problemas que tiene cualquier sociedad. Y la violencia de género es una lacra que no podemos permitir que siga ni un día más. Por desgracia no vamos a poder la dedicar, pero tenemos que poner todo de nuestra parte, administraciones particulares, empresas, todo el mundo tiene que poner de su parte para que esto se elimine de una vez, que sea un mal recuerdo. Pero también es verdad que tiene que ser algo que cada uno tiene que tener en claro cuál es su potestad y cuál es su función. Y entrar en debate de si la subvención, la asociación, no. Yo creo que hay que centrarse más en el fondo. Aquí nos falta información para poder admitir esta moción. Pues porque no se trata de que 200 asociaciones se queden sin subvención. Lo que se pretende y el objetivo debe ser que esas 200 asociaciones, los recursos que se ponen a su disposición, que no sé ni quiénes son ni me interesan en este caso, las asociaciones, si hacen una buena labor, cumplen con las bases de las convocatorias, tienen que tener sus recursos porque su función la estarán desarrollando. Pero si no las cumplen, a mí me falta argumentos para decir que hay justicia. O decir otra cuestión que no sea distinta a esas. Y que por tanto, si no tenemos esa información, pelear contra la violencia de género nunca nos vamos a poner de perfil. Muy al contrario. Y vuelvo a insistir en eso, en lo personal, en lo institucional, en lo profesional, en cualquier ámbito. Allá donde sepamos que está pasando lo más mínimo o que puede llegar a ocurrir, tenemos nuestra obligación moral de acudir y de actuar. Pero que si 271 tiene o no tiene, pues como desconocemos el fondo, pues no creo que nosotros debamos de tomar parte con nadie. Y a nosotros nos están llegando. De hecho, el punto anteriormente, había una línea y ahora tenemos dos. ¿Y no te han aportado aportes aquí a mirar? No, porque ya es la que está con la policía local, tenemos un grupo específico de violencia de género, y nosotros ponemos aquí todo lo que hay de nuestra parte. Todos los recursos que tiene el entabito están a disposición de eso. Porque por desgracia, nos toca a todos. Y cuando ves una noticia que pasa en Barcelona, te afecta. Pero es que cuando pasas más cerca, como no ha pasado en nuestro propio término municipal, pues también lo sucede. Y por tanto, nosotros, todos los medios y todos los recursos que tenemos y podemos poner, están a su disposición. Desde policiales, económicos, y están pendientes de cualquier tipo de subvención. Así que, bueno, pasamos a votar la inclusión. Por favor. Atenciones. Votos en contra. Has dicho que tenías dos, ¿no, Isabel? Esa es. Pues el punto número ocho solo, ruego el premio. El primer ruego va a ser sobre una tubería que tenemos descubierta en la zona del agua que va al cortejuelo. Cuando llegamos allí, en Piñarodaro, Rodríguez, en la rambla, tenemos un tramo de tubería que está abierta. Entonces, pedimos que se revise, porque la tubería que va por la rambla no puede estar al descubierto. Hay agua rotable y eso. Entonces, el primer ruego va a ser así. Hablando con algunos vecinos, pues, hemos ido a verlo. Y antes que se hable con la cual ya que es la responsable y que veamos cómo se puede cubrir. No sabemos si por la lluvia o cualquier cosa que sea, pero se ve despierta. El segundo ruego lo hicimos en el pleno pasado, pero ahora es un poquillo peor la situación. El tema del transformador de allí, de la emeralda, al lado de Mercadona. Resulta que ya han quitado el portón. No sabemos si se lo han llevado a la valla que había y eso. Y, entonces, está abierto aquello y se está tirando de basura. Se nos dijo que era una persona que le echaba de comer allá a los gatos y no sé qué, pero es que ahora es más basura de lo normal. No se quita el portón. Entonces, que se revise el portón y que se cierre otra vez, porque está abierto y aquello, sanitariamente, no está demasiado bien. Y el tercer ruego es, en función de una moción que aprobamos en la corporación anterior, se acuerda usted, con el tema de los pozos de las minas. Hicimos una moción que se aprobó por unanimidad a los concejales que estábamos en marzo de 2019. Y en esa moción pedíamos, el grupo socialista pidió, que con el tema del incremento de visita a la sierra, del tema de ahora el buen tiempo, el senderismo, los deportes y demás, la subida de la gente a la nieve y todo lo que se da en la sierra, que sería bueno ir señalizando, de alguna manera, que se sabe que hay, pero viene mucha gente de otros municipios que no lo sabe, ir señalizando poco a poco los pozos que sean, no pedíamos todo en aquella moción, los que eran más cercanos a las vías por donde transitaba la gente. Aquella moción se aprobó en 2019, antes de acabar la legislatura, y no sabemos si se ha hecho alguna actuación. Sabemos de la señalización que hacíamos con el club de senderismo en 2018, y sabemos de la obra ahora con el tema de la mina de la explotación, el tema de la mejora de lo que es la pista, pero no tenemos ninguna constancia del tema de los pozos. Entonces, sí que le volvemos a pedir, como ruego, que se revise, de alguna manera, los más cercanos a las zonas donde transitan, sobre todo los senderistas, para evitar que tengamos cualquier problema. Fue una moción que se aprobó, ya lo digo otra vez, por unanimidad, lo recuerdo, y que se quedó en hacer un tipo de actuación de señalización, o de vallado mínimo, o de cobertura de lo que se pueda, por lo menos la señalización de peligros pozos. Porque viene gente que viene de las otras partes de la provincia, o viene de provincias colindantes, y no saben exactamente lo que tenemos. Ya ha habido algún accidente de alguna persona, una caída, pero bueno, para no ir a mayores, tenemos, y somos conscientes de que hay muchísimos, no vamos a poder con todos, pero sí los más cercanos a las zonas que se transitan. Porque hay riego, hay riego, y esto salió a raíz de todo aquello que pasó desgraciadamente con el niño en Málaga, y fue una moción de consenso, y vimos que era necesario, por lo menos señalizar, señalizar esta parte de alguna manera. Tenemos conocimiento de que en el Ayuntamiento de Dalía se ha hecho alguna actuación en la parte suya, en la parte de Sierra de Gádor del Ayuntamiento de Dalía, y que tienen un guarda rural, forestal o alguien que se encarga de las señalizaciones de alguna manera, de taparlo, lo están cubriendo con algún mecanismo de vallado, y están gritando por los más peligrosos, por así decirlo, los más profundos. Entonces, es un ruego que retomemos esa moción y hagamos un breve análisis de cuál es la situación y por qué no se ha hecho tampoco. Que tengamos noticias en el último año y no se ha hecho nada. Esos son los ruegos. La tubería del corticolio, la vamos a sustituir completa. Se está haciendo allí, se va a hacer una actuación de en torno a dos kilómetros y se va a mejorar el abastecimiento. Por eso, estará de esa forma. Está de esa forma. ¿Eh? Sí, pero bueno, pues no vamos a mover, pero de todas formas, pasaremos a verla, a ver en qué situación está. ¿Se ha pensado en sacarla más al lateral? Porque, eso son los técnicos, no lo voy a hacer yo ni mi grupo, pero supongo que si la sacamos más al lateral, porque el tema de la rambla siempre hay que cuando hay movimiento de tierra, hoy en día, al final ocurre eso. Entonces, quizá ya que se va a actuar, sería mejor sacarle y ponerla en un espacio... ¿Qué? La tuya está en el lateral. Ya, pero... ¿En el lateral no puede hacer? Pues habría que buscar una manera de que no se vea afectada por la rastra de la historia. Yo te digo que estamos en... en la... reformando la corta completo... Dos kilómetros, dos kilómetros aproximadamente. Aproximadamente. Lo del transformador de la esmeralda, pues sí, mañana mismo pasaremos a echar un bitecido. Y lo de la señalización de las minas, allí es verdad que hay carteles que van advirtiendo con cierta frecuencia de que hay que zona peligrosa de minas, que es donde salgan de los senderos, de los que están establecidos... Y la caída no fue en un pozo. Yo soy una amiga. Pero bueno, que sí, que tampoco está mal. Tenemos reuniones frecuentes con medioambiente y se pueden buscar alternativas, pero... Doctora Caldera de Muna. Yo tengo una hora, yo soy nuevo. Me parece una idea muy razonable y... Me gustaría que... ¿Se puede empezar por lo más importante? Hablamos con un medioambiente... A ver si nos suelta poco dinero. Pero lo suyo está mal. El milagre de señalizar... El milagre de un cartel... No... No hay... Hay más de dos mil pocos. Ya no, pues todos, no. Pero bueno, los más importantes que están cerca de brea, de sitios que transitan mucho, y donde vienen los forasteros, porque los del pueblo, sabiendo que no vamos a pisar... Pues tampoco vamos a estar hablando de 50 o 60, taparlos... Buscar algún sistema... Es que hay pocos en la misma cuneta. Porque están las antenas ahí para arriba, dentro de las antenas, tampoco hay un pión en la misma cuneta, ¿no? Hasta 12 vídeos. Lo tomo nota y... Y ahora es con medioambiente, porque sí, es un tema de seguridad y... A mí no me va a pasar por ir a mí. Muchos tales de la cuneta. No. Y a mí no es que te hubiese... A mí no es que te hubiese... A mí no es que te hubiese... Pues a ver, pregunta. Bueno, la primera pregunta. Nosotros pensábamos que venía un presupuesto al pleno de febrero, porque dijimos, pues nada, viene un pleno suave, que no estamos discutiendo más que cosas que interesan al municipio, pero los presupuestos, pues ya sabíamos que quizá venían en febrero, y ¿qué nos queda? Yo sé que interventos están ellos, que es un trabajo complicado, pero ¿para cuándo se prevén los presupuestos? Pues yo lo antes posible. Si es en una semana, mejor que en 15 días, pero bueno, en principio, el margen que nos estamos dando es febrero. Antes de que finalice febrero, con el próximo pleno ordinario de marzo, con toda seguridad. Estamos elaborando, lo estamos viendo, la planificación de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y qué queremos, las prioridades, o sea que están ya muy avanzados, pero falta, bueno, los flecos, los detalles. Gracias. Gracias. de la agricultura, y que iba en el polígono industrial, y en una parcela. ¿La parcela es municipal, o en una parcela de uso industrial? ¿Cómo está eso? Bueno, no lo han contestado, y no lo sabemos. Termina la pregunta y la contestamos. Otra, es un punto limpio, sí, de recogida de residuos. Iba en el polígono industrial, que se lo dijo, y no sabe dónde traer, pero no sabemos ni qué parcela, ni si se ha cerrado, ni cuándo se va a poner en marcha, es por preguntar cuándo se va a poner en marcha. Luego, la pregunta que voy a hacer ahora es retórica, pero es lo de siempre. Yo pregunto siempre por los contenedores de papel, porque nos parece que todos los municipios de alrededor tienen contenedores de papel, y nosotros hemos presentado aquí opciones por el tema de los contenedores de papel, mejorarían la imagen del municipio, pero no se nos dice realmente nunca por qué no tenemos contenedores de papel. Sabemos que tenemos una empresa que se ocupa de la recogida, sabemos todos. No sería mejor, me pregunto, y yo sé que es retórico, porque la gente lo pide. La gente nos dice, a ver, no hay contenedores en Virgen, están todos los cartones allí por la tarde y noche, en la avenida, en la esquina, en la plaza, aquí en los contenedores. Estamos llevando a la gente a que sabemos que hay ciudadanos más cívicos, menos cívicos, pero el papel, la gran mayoría, acaba en los contenedores nuestros, orgánicos. Entonces, estamos incrementando las toneladas de residuos orgánicos de Virgen, porque la gente no los lleva a una esquina, ni los lleva a donde más o menos las tiendas, sí, pero los particulares, ¿no? Abrimos el contenedor del barrio y ahí están las cajas, están todos los jueces de Navidad, está todo lleno de cartón, sobre todo de periódicos, y todo. Entonces, incrementamos en el consorcio, yo sé que tenemos el consorcio de residuos, pero incrementamos las toneladas todos los meses, una realidad. La pregunta retórica, que al final no me la van a contestar, pero me gustaría irme de este pleno con la respuesta, que no sea retórica, me va a contestar el alcalde, oye, va a dejar de ser retórica la pregunta. La pregunta es, tanto nos cuesta poner los contenedores, que la gente eche ahí el papel y el cartón, y que la empresa vuelque esos contenedores en su camión, es lo mismo que una recogida de vidrio, cuando viene la empresa, o de envase en el contenedor amarillo, estaría bien que Virgen, tanto como vemos de medio ambiente, que tenemos una ciudad que tiene que estar limpia, o el ayuntamiento es el primer responsable de que la gente pueda depositar. Yo recuerdo cuando teníamos esos contenedores, que hace años ya, porque se llevaron allí al CETI, y allí se quedaron los que había, yo recuerdo cuando esos contenedores funcionaban, la gente llevaba, y sacábamos toneladas de ese cartón, que la empresa se va a llevar fácilmente, uno tiene que ir un día de lluvia al día siguiente a recoger los cartones esparcidos, por animales o por coches que pasan, no tenemos que tener la hernidad de entrada al pueblo, con todo acumular las puertas al lado de la basura, de los contenedores de orgánico, cambiarían la imagen de nuestro pueblo, mejor contribuiríamos a tener un mejor medio ambiente, una mejor limpieza, porque con el viento todo eso vuela y está por todos sitios, es más trabajo para los operarios de limpieza, y ahora realmente me gustaría que contestaran por qué no tenemos contenedores de papel. Si es que llevamos con esto, yo no sé cuánta, esto va a ser una década prodigiosa, pero realmente no verán ustedes, es factible el poner los contenedores en lugares excéntricos como estaban antes, tampoco estoy hablando de una batería de 200 contenedores, yo creo que poniendo los puntos estratégicos donde más se generan estos residuos, cerca de los colegios, pues contribuíamos a que esto mejorara. Nosotros, los colegios, saben ustedes, la generación de papel y de cartón que se tiene, de alguna manera ese papel se reflaría, y ya les digo, sobre todo quitaríamos toneladas de papel y de cartón de la orgánica, que la llevamos a fin de cuentas al final al camión, el camión llega, vuelve al contenedor y se lleva todo lo que hay, y la mayor parte es en papel y en cartón, o sea, por ahí va la cosa. La otra pregunta es, se nos habló de una aplicación, lo comentó su portavoz, en el último pleno del 2 de diciembre, de una aplicación que se estaba viendo para controlar en tiempo real las obras del municipio, lo mismo que a cual ya tiene una que permite saber dónde está la avería. Queríamos preguntar que si se ha hecho ya la aplicación, que tiempo calculan y que... Hoy la han presentado. Hoy la han presentado. De usted que... Hoy. Pero es más de verdad. No, no. No, no. Yo tengo que creer lo que usted ha estado viendo. Además, no ha dejado un pantallazo, yo creo que está en la mesa ahí, cómo va a usar la aplicación, que se ve en papel, y yo creo que se ha quedado la mesa ahí en la sala de trabajo. ¿Quién la tiene? Explíquenos un poco cómo va, porque es interesante y además... Va a venir la aplicación, de alguna forma va a venir, cuándo se ha dejado la avería, qué problema ha habido, y bueno, y vendrá un poco el historial de contando qué problema ha habido y cuándo se arregla. Y bueno, se puede ver el tiempo real en un científico, la avería que está abierta, la avería que no está terminada. ¿Quién introduce los datos? Es decir, la empresa... La empresa. La empresa. La empresa que está gestionando la hora que sea. Ellos son los que tienen el conocimiento de cuándo nos van a iniciar, pues ellos son los que tienen que ir un montón. Esa herramienta es lo que nos permite a nosotros saber cuándo se ha dado la incidencia y cuál es el periodo de... Que va todo bien. Nada que decir que alguna se atrasa. Podemos estar continuando. El conocimiento de la avería. Porque antes, la verdad es que se abrió la avería y a lo mejor nos enterábamos. Nos enterábamos cuando pasábamos. De lo que tratamos de saber en directo la avería que hay. En relación a la obra, es la otra pregunta, que es la obra de mejora de pluviales esta de aquí, de la Plaza de la Constitución, el periodo de ejecución que tienen calculado. Porque sabemos que ahora van a la zona de la Fuente de Toro y luego la bajada está paralela a la iglesia. Más o menos cuánto tiempo de ejecución ha dicho la empresa. Bueno, ¿tiene alguna más, Isabel? Sí. La cubierta... ¿Se acuerdan que hablamos del tema de AMPA? La cubierta de Caraberal y todo eso. Pues no sabemos si le han preguntado a AMPA si sigue la petición hecha. Porque me quedé hablando con su concejal, con Rafael. Hablamos al final del pleno, que se iba a hablar con el AMPA a ver si habían presentado el escrito, si sabían algo, no lo sé. Os lo recuerdo de cara al verano. ¿No? No sé. Y yo no sé si se ha escrito... Al final no lo mintieron. O sea... ¿Se ha abandonado a ello? No lo sabemos. Se han dicho también, que esta Navidad se ha estado trabajando. Claro. Y no han dicho nada del sombrero ni de nada de eso. Estamos trabajando ayer mismo. No lo sé. No han dicho nada. No han... Vale, por saber si era la pregunta de AMPA o si estaba eso. Y la otra pregunta es... Esta es la última, creo. Porque... Sí. La otra pregunta es si se ha hecho alguna previsión a nivel de Consejo Escolar Municipal, que esto es importante, sobre el tema de las unidades que van a venir en marzo. Ahora, en marzo, es una pregunta y una petición a la vez. Un ruego, una pregunta, como quieran verlo. Ahora, en marzo, se organiza en Educación, en la Delegación, se organiza la previsión de unidades para el año que viene. Entonces, la pregunta, o el ruego pregunta, es si se han puesto en contacto con la Delegación de Educación y si no lo ha hecho, le estamos a que lo hagan para el tema de las unidades que vamos a tener el año que viene. Se produjo el problema de la unidad de Elcelia Viñas, que se perdió, y necesitamos saber en marzo, el Consejo Escolar Municipal se reúne, se reúne en todos los centros, y se van a ver en marzo la escolarización que tenemos para este año que entra. Entonces, sería bueno, la pregunta sería, van a ir ustedes, intuyo que sí, porque es obligación en ese Consejo Escolar, que se tendrán que ver muy bien, intuyo que no se han reunido, porque todo esto se hace ahora a partir de febrero y marzo, que se analice muy bien la situación de todas las unidades, sobre todo de las de primaria infantil, en tres años y en seis años, para que no se produzca la pérdida de ninguna unidad. Y que se revisen también, por las peticiones de, supongo que el Barajas, por las que tienen infantil sobre todo, las peticiones de desdoblar la aula antes de perderla. Es decir, no sabemos cómo va a venir la matrícula todavía, no sabemos, la gente va a venir de lejos, pero la pregunta es, si lo van a tener en cuenta, y si lo subcundió que sí, pues que lo hagan en marzo, porque es cuando tendremos la previsión, para evitar males mayores, que luego no se pueden evitarlos. Muy bien. Pues estoy contento, Isabel, a la pregunta. Lo del punto limpio va en el I3. Antonio Romero está en contacto. Usted puede también decir, Antonio Romero. una parcela de las sesiones del I3. Una parcela queda al camino de Daría. ¿Es municipal? No. La municipal, porque es una de las sesiones. Es una de las sesiones. La sesión es la propiedad municipal. La propiedad de el I3, como se está desarrollando, pues hay uno que se puede adelantar la sesión, como da camino de vera, se puede acceder al camino de Daría, se puede acceder directamente desde el camino, no tiene por qué estar desarrollado. Eso es, entran por detrás y es más fácil. Es que hubiéramos acceso sin necesidad de que estuviera el I3 desarrollar, porque si no, no podríamos hacer nada. ¿Quién se hace cargo luego de la recogida? ¿De la recogida? Claro. Vamos a ver. Ahora mismo hay una relación de un proyecto. Viene un técnico de la Junta, bueno, de una empresa anterior contratada por la Junta de Energía que va a ser por 8 o 10 proyectos. Una de Granada que no recordás, por lo tanto, los tienen los técnicos de urbanismo. Estuve inspeccionando la parcela y empezaron a trabajar para hacer un estudio de técnico, porque ahí hay unos residuos volcados y hay que removerlos, hacer unas colleras, al final, vino a hacer un tratamiento previo de proyectos, de diseñar el punto limpio. Al final, un vallado y una serie de contenedores y de zonas de estancas que no hayan montañado en su uso. Se cumple la normativa todo y... Eso es. Un técnico, un gabinete de ingeniería, tratado por la Junta de Energía de Desarrollo Sostenible que va a adaptar el proyecto que la instalación. Estamos en los pasos preliminares. Y luego, la parte de urbanismo, estamos adelantando con el propietario del sector de urbanismo. La ubicación tiene el visto bueno, por lo cual, les haya un adelanto. La cesión va a ser cuando nosotros entendamos que la necesitamos con urgencias lo podemos agilizar. O sea que, bueno, el proyecto va por buen camino. ¿Los contenedores de papel, Isabel? No. No. La pregunta retórica. No, no, no. Mira, nosotros nos presentamos hace seis meses con un programa electoral y uno de los puntos, y además, uno de los puntos que lleva dentro de su fotografía es el papel y la recogida del papel. Ahora mismo se está haciendo. Efectivamente, no es con contenedores, se está haciendo de otra forma. No es suficiente y lo reconozco. Y, por tanto, es uno de los compromisos que tenemos. Es uno de los compromisos que vamos a solucionar y a cumplir bien pronto. Con contenedores. Con contenedores. Con contenedores. Y con los contenedores. Recogida de cartón por los distintos establecimientos y recogida de cartón selectivo en contenedores independientes. Lo que pasa es que estamos tratando con distintas empresas a ver cuál es el sistema a implantar que mejor se puede adaptar al municipio de Veja. Los contenedores que hablan del CREI, el inconveniente que tiene tiene que ser un camino específico para hacer la retirada. Y eso encarece. En un periodo de presupuesto habría empresas que están en marcha. Está en marcha. El inconveniente es eso. Los dicen los tenemos porque los muestran a otros. Por eso tiene inconveniente que las recogidas es más caras. Necesita un camino especial de seguridad. Y para la forma es aficial que hace la dificultad. Eso encarece para los contenedores. Encarece el saldo. Estamos en valorar. No se descarta en su crisis. Pero también también hemos pedido un presupuesto. También se está hablando con la empresa que hace la recogida y que está trabajando. También se ha presentado un proyecto por Rota el propio Raga que es el ayuntamiento de su servicio y a otras terceras y que se lo merece. El aceite también se está quedando y química. El aceite no se quedando. Está muy bien. No está hecho. Vale. Pero que... Con respecto a las pluviales la ejecución son dos meses y medio, ¿no? Sí. Ahora mismo quedan dos meses de agua. En el punto en el que estamos. Estamos todos los días encima de la obra pendientes viendo qué se hace a diario para que no se permanen en los laborales porque es una obra muy necesaria pero, claro, cualquier obra genera molestias y más en el centro y en esto. Pero de momento la cosa se está llevando relativamente bien. Bueno, aparte de los inconvenientes propios de una obra en una vía pública y tan concubrida lo muestra que es la salida natural para... de Berja. Pero bueno, de momento estamos muy coordinados policial local, urbanismo y la obra. Hemos pensado el nombre para la aplicación esta de las obras que se me ha olvidado preguntar. ¿Lo tiene nombre o no le hemos puesto nombre? Sí, se lo ha creado. Lo ha creado ahí. Sí. Bueno, está claro. Los que ya se han contactado nos quedan los del Consejo Escolar. Los del Consejo Escolar. Ahora, en marzo que estamos en la previsión de plaza nos reunimos en la Comisión Municipal de Escolarización en la reunión se recibirán todas las solicitudes y luego ya se estudiará como otra vez ha sucedido pues se ve si hay que desdoblar algún aula como pasó en la aula específica este último curso que se desdobló. Pero que quiere clave saber que desde el Ayuntamiento y de la comunidad educativa de Berja nosotros vamos a luchar por nuestras plazas escolares. todo aquello que se necesite y si tenemos previsión de más plazas se va a seguir con la segunda línea la segunda unidad vamos de la línea de Celia Viña que no desaparece definitivamente. Es el compromiso que está dentro de la delegación y yo sigo en contacto continuo con cada uno de los delegados que estamos teniendo. Y la previsión si tenemos alumnos la previsión va a seguir las dos plazas de Celia Viña. Es que no hay que alarmarse porque no sé si usted recuerda que en otra época también se eliminaron los colegios rurales en Berja. y esos niños que estaban en el Ave María y en los Cerrillos se arruinaron en el Santensifu y no pasó nada porque tienen su plaza escolar y en ningún momento se ha dejado de prestar el servicio del municipio. Y los niños están escolarizados y tienen su plaza de escolarización. Comenzará el proceso de... en la hora en la comisión de escolarización se verán las plazas cuando tengamos nuestras plazas se repartirán a los niños y los niños se van a seguir ofertando las plazas de Celia Viña en sus 50 plazas a ver las matrículas que se presentan lo mismo que el Santensifu lo mismo que las 25 del Baraja y luego ya se verán las plazas que tenemos y que se va a seguir peleando pero no solo parte del ayuntamiento con la comunidad educativa y el compromiso de la delegación sigue firme. ¿Se ha reunido usted ya con el nuevo delegado? Pues también estoy lo voy a bajar en otra reunión porque he tenido reunión con él en deportes. Ya me lo sé que es nuevo y hay que haber... Pero es de la comunidad educativa pero sí me he sentado con la viceconsejera. Sí, sí, sí. Los delegados de educación suelen ser de la comunidad educativa. Y la semana pasada tú me sentaste con la viceconsejera hablando del tema de escolarización y de la unidad. Eso es. Y con el señor también estoy hablando de ese tema. Es que es triste porque al final Dalia se quedó con su unidad y tenía los mismos alumnos que nosotros porque los padres hicieron... ¿Cuántas plazas? ¿Cuántas líneas educativas? Estaban en las mismas. Estaban en dos. El Luis Vives tiene menos que el Celia Vives. ¿Pero cuántos centros educativos de primaria tiene Dalia? Tiene uno. Tiene uno. Pero por abajo... Se puede hacer perfectamente porque no solo en Dalia va a ser más de un municipio de la provincia. Hay del doble de 15 plazas en cada unidad. Pero porque el municipio no cuenta con otras plazas. Aquí tenemos otras palacias de infantil y sí que había plazas de infantil. Por eso las reubicamos. No nos reubiquen. Que siempre defendamos a las familias que tienen libertad de elegir en el centro. Y que vamos a defender. Y que lo perdamos. Pero que plazas de infección en este municipio no se van a perder. Los niños no se van a quedar sin escolarizar. Así lo esperamos. Por eso estamos hablando ahora que es el momento de primero. Solo hay un colegio. 30 alumnos obligatoriamente que hacer un desdoble de aulas. No eran 30. Son menos. Ellos estaban solamente 35 en ratio y los dejaron al final desdoblados. Pero no. Están desdoblados. Era un aula y están desdoblados en dos aulas de 12 y 13 alumnos. Que era lo que teníamos que haber hecho aquí. Pero bueno. Eso no dependía de nosotros. Son competencias de la consejería. Lo que sí estamos preguntando es si están ustedes previendo lo que puede pasar. No hay problema. No hay problema. Ahora que llegan las prescripciones en marzo pasamos a la moción de escolarización y por el final de abril ya tendremos en marzo ya. Y se lo decimos al delegado para que lo tenga en agenda antes de junio que tiene que tenerlo. Sí. ¿Y ese Instagram? No, pero allá es la reunión de los conciertos educativos. No es nada bien. Esto a nivel municipal. La reunión. Es a nivel municipal. Bueno, pues... Ya está. Pues nada, levantamos la sesión. Buenas noches a todos.